¡Sarte guapo! ¿Qué pasa, gente? A ver, por fin os traigo la guía de Lee Sin, que me habéis pedido tanta gente. Ya sabéis que la guía os comentó las habilidades, cómo se maximizan, los counters que tiene, los objetos más utilizados y todo en el meta actual. Deciros también que agradezco el corazón los likes, los comentarios y dejadme también en los comentarios, después de piropearme y todas esas vainas. Dejadme también en los comentarios qué campeones creéis que siga trayendo al canal, qué guías creéis que siga haciendo. Y qué más deciros, en la descripción tenéis mis redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram. Y ponen más, chicos, vamos a darle. Va a ser con sus habilidades, vamos a empezar con la pasiva ráfaga. Después de que Lee Sin usa una habilidad, sus dos ataques básicos siguientes reciben un 40% de velocidad de ataque. Y el primer golpe restaura 40% de energía y el segundo 20%. Es tan simple como si yo le tirara una habilidad a este... Uy, ese era un aliado. Si le tira al bicho este, pues ves, tengo dos básicos. Onda sónica golpea resonante. Onda sónica. Lee Sin emite una onda sonora discordante que para localizar a los enemigos. E inflige 150 más la de que tengáis de daño físico al que detecta primero. Lo que le otorga visión verdadera del objetivo. Si onda sónica golpea, Lee Sin dispone de 3 segundos para lanzar el ataque. El golpe resonante. El golpe resonante. Lee Sin se abranza sobre el enemigo golpeado por onda sónica. Y le causo a 150 más el AD que tengáis. O a 300 más el AD que tengáis de daño físico según la vida que le falte al objetivo. Es tan simple como que... Lo que hace es esto. Alanza una bola, sube, ya está. ¿Y qué pasa? Si le da un enemigo... Además tiene bastante alcance, como veis. Si le da un enemigo... Queda marcado. Y entonces tiene todo este área para volver a usar otra vez la Q, ¿vale? Mira. Todo este área. Si usáis otra vez la Q, pues... Va hacia él. Ni más ni menos. ¿Qué es lo bueno? Que puedes usar la Q. Incluso, imaginaos. Si das la Q y el enemigo hace un flash. Si sois capaces de acercaros, podéis volver a tirar la Q y ir hacia él. Por eso la Q se suele utilizar un poco con cabeza. Vamos a ir ahora con la W. Salvaguarda. Voluntad de hierro. Salvaguarda. Lee Sin salta sobre un aliado de tu elección. Por ejemplo este. Si dicho aliado es un campeón, genera un escudo que protege a ambos frente a un máximo de 275, más el AP que tengas, de daño durante 2 segundos. Y el enfriamiento de salvaguarda se reduce un 50%. Tras utilizar salvaguarda, Lee Sin puede usar voluntad de hierro durante los 3 segundos siguientes. Y entonces esto es voluntad de hierro. Lee Sin obtiene un 30% robo de vida y seducción de hechizos durante 4 segundos. La W lo que hace es, tú saltas a un enemigo, ¿vale? Y consigues para empezar la pasiva. Que son los de los dos pasivos. Eso con cualquier habilidad. Y si le vuelves a dar otra vez a la W, te la puedes poner a ti mismo. Y si le vuelves a dar, entonces consigues robar vida. Esta es la E, Tempestad, Incapacitar. Tempestad, Lee Sin golpea el suelo y provoca una onda de choque que inflige 240, más el AD que tengáis, de daño físico. A continuación, Lee Sin dispone 3 segundos para usar Incapacitar. Incapacitar, Lee Sin incapacita a los enemigos cercanos dañados por Tempestad, o sea, la primera, durante 4 segundos. Y reduce su velocidad de movimiento en un 60%. La velocidad de movimiento se recupera gradualmente. Esto lo que hace es, hace esto. Choque, choca así con la palma, tiene este alcance. Y mirad, por ejemplo, si utilizo la E y le doy a un enemigo, se queda marcado. Y si vuelvo a utilizar la E otra vez, ahí le ralentizo. Pues a ese se mueve más lento. Por último está Ira del Dragon. Lee Sin realiza una potente patada giratoria que empuja hacia atrás a un campeón enemigo e inflige 600, más el AD que tengáis, de daño físico. Los enemigos con los que impacte el objetivo salen por los aires durante un breve periodo de tiempo y recibe daño físico a 600, más el AD que tengáis, más un 18% de la vida adicional del objetivo inicial. La ulti lo que hace es esto, tiene este alcance, es casi como la E, tiene este alcance y lo que hace es hacer esto. Tú golpeas al enemigo, le das una patada y sale volando, ni más ni menos. Vale, ahora voy a dar algún consejillo. Para empezar, por si la gente no lo sabe, la patada lo que hace es empujar un objetivo, pero si hay más objetivos detrás, les empujas a ellos también. O sea, si más bien les elevas. Voy a hacer, os voy a poner ejemplo, voy a dar a este para terminar dando a este a la par. Ahora, ¿veis? También he alzado al segundo. Luego, otro consejillo con Lee Sin. Es que la gente con Lee Sin utiliza todas las habilidades de una. Pensad en la pasiva. Por ejemplo, la Q, ¿vale? La Q lo que hacía era, te meto esto, tira esto y entonces puede ir hacia ti. ¿Qué pasa? Que si el objetivo está pegado a ti, imagínate que tiras la Q. Has tirado una habilidad. Ya sabéis que cada vez que tiras una habilidad, obtienes dos básicos con más velocidad de ataque y demás. Podéis aprovechar eso. En jungla es lo que se hace, ¿vale? Por ejemplo, tiras la Q, das un básico, otro y usas otra vez la Q y tienes otra vez el básico. Esto es algo que desconoce mucha gente que empieza a jugar con Lee Sin. Y es que, claro, se creen que solo funciona la primera habilidad que se utiliza con él. O sea, es la primera W. Pero si tú le das al W, consigue los dos básicos de la pasiva. Y si le vuelves a dar a la W una segunda vez, mirad, dais dos o tres la W y volvéis a tener la pasiva, ¿vale? Así que, cuando estéis en jungla, yo lo que suelo hacer cuando estoy en jungla es a la hora de enfrentarme a un bicho, suelo utilizar la W rápidamente para ponerme un escudo y a la par robar vida. Y luego, pues, voy tirando ya la E con más cabeza. Tiro la E, doy dos básicos, luego vuelvo a tirar la E, doy otros dos básicos, tiro la Q, doy otros dos básicos o similar. Este es otro pequeño consejo, ¿vale? Pensad que Lee Sin tiene onda sónica. Lo que se suele hacer con Lee Sin es, si por ejemplo estás aquí y sabes que el sapo está ahí, porque todo el mundo sabe que el sapo está ahí, pues utiliza la Q para ganar tiempo. En vez de dar toda la vuelta por aquí hasta llegar al sapo, pues lo que hacéis es darle con la Q y saltar. Y entonces ya estás contra él. Entonces activas la W, otra vez la W, luego la E para tener otra vez la pasiva y otra vez la E para tener otra vez la pasiva. Es tan simple como eso, ¿vale? Luego otro consejo es con Lee Sin, si queréis saltar muros, por ejemplo, vamos a saltar este muro. Bueno, aquí está la frutita, lo puedo hacer con ella, pero bueno. Si quieres llegar aquí, por ejemplo, puedes utilizar un ward de estos. Pones un ward y funciona como aliado. Bueno, así que con la W puedes saltar al ward. Por lo que hay mucha gente que lo que hace es utilizar el ward para acercarse a los enemigos. En vez de utilizar la Q, se ahorra la Q para no malgastarla y entonces tira esto y se enfrenta contra el enemigo. Así el enemigo, si hace flash, pues rápidamente le tira la Q y si le da, vuelve a saltar hacia el enemigo. Luego hay otro consejo que esto se le llama Insec. El Insec es, tú tiras la Q con Lee Sin, ¿vale? Vuelves a tirar la Q y entonces vas hacia el objetivo. Rápidamente pones un ward detrás de él, saltas al ward con la W y entonces tiras la ulti para llevar a este objetivo hacia aquí. Tal simple como le das. Vale, más o menos. Lo he hecho lento para que lo veáis bien. También puedes incluso utilizar un Insec que está mucho más roto o incluso si el Insec no te sale o te cuesta mucho hacerlo o no eres capaz de hacerlo al segundo. Lo que se puede hacer también es, mira, vamos a poner aquí un enemigo. Lo que se suele hacer, que es lo más fácil, a todo el mundo le sale, es tiras la Q y cuando vayas a saltar haces flash, te colocas detrás y tiras la ulti. Y así le empujas. Esto está muy bien, por ejemplo, imagínate que estás bajo torre y hay un enemigo. Si sabes hacer el Insec, metes al enemigo bajo la torre y entonces la torre le empieza a golpear y le revientas. Luego otro pequeño consejo que os puedo dar es aprovechar la ralentización de la E. Muy poca gente la hace, no sé por qué. Tú ya sabes, le bajas la E, le vuelves a dar y entonces está ralentizado. Eso se suele utilizar también para no fallar la Q nunca. ¿Qué pasa? Que mucha gente falla la Q porque a lo mejor el enemigo justo se mueve y tira la Q para allá y dices, mierda. ¿Qué pasa? Que si tiene la E y está ralentizado, a lo mejor te es más fácil darle. Porque por mucho que se intente mover para esquivar la Q, está ralentizado. Y entonces es mucho más fácil golpear con la Q. Bueno, así se maximizan las habilidades del Isin, se maximiza la Q, de ahí la W y por último la E. Y evidentemente la R siempre que podáis, al nivel 6, al nivel 11 y al nivel 16. Estas son las runas más utilizadas en el meta actual con Isin, dominación, electrocutar. Golpear a un campeón con 3 ataques o habilidades diferentes en un margen de 3 segundos hace que inflijas daño a tabla adicional. Daño 30 a 180 más 0,4 del DA que tengáis, DA es daño a ataque. O 0,75 de PH, PH es la habilidad de daño. Enfriamiento 25 a 20. Ya sabéis que al Isin le va muy bien, ya que es un campeón que como te mete a la Q o tira bien la W, te mete una de hostias que flipas. Y encima te cae un rayo del cielo y te da en la cabeza, así que perfecto, más daño. Y impacto repentino, después de salir de sigilo o de algún tipo de deslizamiento o salto, como por ejemplo con la W. Infligir daño a un campeón te otorga 7 de letalidad y 6 de penetración mágica durante 5 segundos. Y tiene un enfriamiento de 4 segundos. Por eso mucha gente utiliza al margen la W y el tema de la Q. Vamos, que no lo utilizan de una tan rápido. Colección de globos oculares. Muy resumido, recoges 2 globos oculares por asesinato a un campeón, 1 por asistencia y 1 por eliminación de guard, ¿vale? De guardianes. Hay un objeto que se llama lente del oráculo, que es una cosa roja que sale de la cabeza. Y entonces puedes detectar Wards y con eso romperlo. Romperlo, sí, demás. Pero vamos, con Lissi no se suele hacer porque ya sabéis que los Wards son muy importantes para él. Así que nunca se cambia. Su Ward siempre se mantiene el amarillo. Pero bueno, esto lo que hace es cuando completa la colección de 20 globos oculares, obtienes una bonificación adaptable de 6 de daño de ataque o 10 de poder de habilidad. Pues mira, pues no le viene nada mal, más daño. Luego está Cazador Incesante, que lo que hace es obtienes 8 de velocidad de movimiento fuera de combate, más 8 por acumulación de cazas recompensas. Las acumulaciones de cazas recompensas se consiguen la primera vez que logres un asesinato o asistencia de cada campeón enemigo. Así que mira, esto se va acumulando y al final corres que flipas. Precisión, triunfo, los asesinatos y asistencias hacen que recuperes un 12% de la vida que te falte y Totoro Gambit te emana así porque si o hay de feyes, así que, pues no está mal. Y golpe de gracia, inflige 7% más de daño a los campeones que estén por debajo del 40% de vida. Esto está muy bien para terminar matando un objetivo de manera facililla. Ya sabéis que a Lissi le va, con Lissi es fácil matar a alguien con poca vida por el tema de la W, el Ward y la Q, si los usáis bien junto con la ulti o demás. Además, los asesinatos o asistencias otorgan una bonificación adaptable de 9 de daño a ataque o 15 de poder de habilidad durante 10 segundos. Pues mira, así tiene más ataque, no está mal. Y luego en estas chiquititas se juega con ataque y fuerza adaptable, flexible y fuerza adaptable y en defensa vida. Mira, se coge vida casi siempre, a no ser que el equipo contrario veáis mucho AD y que a lo mejor os pilláis armadura o mucho AP y os pilláis resistencia mágica, pero vamos, con ese pillas simple vida. Bueno chicos, esta es la build más utilizada con Lissi en el meta actual. Evidentemente se empieza con machete y con poción reutilizable. Es un cambio en jungla, así que el machete es obligatorio. Y después de eso se mejora a Sable de Escaramuza y por último a Encantamiento Guerrero. Que es este, Encantamiento Guerrero. 60 de daño de ataque y más 10% de reducción de enfriamiento. Además, cuando se utiliza en un enemigo, en un campeón enemigo, le terminas haciendo más daño a ese enemigo en un intervalo, que no me acuerdo con 3 segundos, era, pero bueno, en un intervalo de tiempo, cuando tiras el smite a un enemigo, le haces más daño. Y luego ya sabéis que los smites en todos monstruos de jungla y demás, pues te curan. Luego también estaba la Tabi Ninja, que son las botas que se suelen comprar con Lissin, que te dan armadura, más 20 de armadura. Y como pasiva única, bloquea un 12% del daño de los ataques básicos. Está bastante bien, además en jungla, pues mira, terminas aguantando más incluso. Aunque a mí me gusta más botas de movilidad, que lo que te dan es más movilidad, muchísima más. Pero aumenta hasta 115, que es un montón, de movimiento fuera de combate durante 5 segundos. Si estás fuera de combate, corres que flipas. Y la verdad es que no sé, esto me gusta bastante con Lissin. Sobre todo si vas bien en la partida, me suelo comprar estas botas, porque así rankeas más rápido, ¿no? Y consigues más kill, le ayudas a mejorar las líneas y demás. Luego está la Cuchilla Negra, 400 de vida, 40 de daño de ataque, más 20% de reducción de enfriamiento, lo cual está fenomenal. Y pasiva única, al infligir daño físico, un campeón enemigo lo acuchilla y reduce su armadura un 4% durante 6 segundos, que esto está muy bien contra el tanque, sobre todo. Se acumula un máximo de 6 veces hasta llegar a un 24%, que es bastante, es muchísimo. Pasiva única, rabia, infligir daño físico, otorga 20 de velocidad de movimiento durante 2 segundos, cosa que le viene fenomenal a Lissin. Y ayudar a asesinar a campeones enemigos acuchillados, o asesinar a cualquier otra unidad, otorga 60 de velocidad de movimiento durante 2 segundos. Esta bonificación se reduce a la mitad en el caso de campeones a distancia. Vale, Lissin no es a distancia, así que no se reduce. Esto le viene bastante bien, sobre todo para hacer esos combos que os comenté antes en las habilidades. Lo siento mucho. Luego está el Ángel de la Guarda, que lo que hace es que te da 45 de daño, bien, 40 de armadura, que está bien también. Y luego pasiva única, tras sufrir un daño letal, restaura un 50% de la vida básica y un 30% del mana máximo, tras 4 segundos de inmovilidad. Lo que hace esto, la pasiva es cuando te matan, revives, ni más ni menos. ¿Qué pasa? Lissin no utiliza mana, así que lo del mana no le sirve, pero revive. Y revive, pues eso, con un 50% de la vida básica. Así que está muy bien para eso. Por eso mismo Lissin, os dije antes, que se utilizaba mucho para hacer insects. Insect, como os dije, eso de utilizar el guard, golpear con la ulti desde detrás para atraer a algún enemigo. Pues eso mismo, porque como además luego tiene el Ángel de la Guarda, aunque te maten por hacer eso, revives. Y te es fácil huir luego con la W o similar. Vale, acabo de cambiar la cam de sitio también, porque lo siento mucho. Es que la puse en todo el medio. Os comento entonces, Calibrador de Esterac, lo que hace es te da 450 de vida. Pasiva única, fuerza titánica, obtiene 50% del daño de ataque básico como daño de ataque adicional. Lo cual está bastante bien. Y la pasiva única, salvavidas, al recibir de 400 a 1800 de daño, según el nivel, en un margen de 5 segundos, obtienes un escudo equivalente al 75% de tu vida adicional. Tras 0,75 segundos, el escudo se va reduciendo a lo largo de 3 segundos, 60 segundos de enfriamiento. Eso está muy bien, y encima luego te da furia a Esterac. Cuando salvavidas, se activa tu tamaño y tu fuerza aumentan. Y obtienes más 30% de tenacidad durante 8 segundos. Para quien no sepa lo que es la tenacidad, es esto. Es la reducción de la duración de aturdimiento, ralentizaciones, provocaciones, miedo, silencio, ceguera y cambios de forma e inmovilizaciones. Esto lo que hace es darle, pues, dejarle un poco más tanquecillo. Vamos, que termina aguantando más. Y por último, Hidra Voraz. 80 de daño de ataque, más 100% de regeneración de vida básica y más 12% de daño de robo de vida, que diga, pasiva. El 50% del robo de vida total se aplica al daño infligido por este objeto, lo cual está bastante bien. Porque tú das un básico y ya de por sí, pues, hace una onda expansiva. Siento, Abel le da al micro. Hace una onda expansiva y hace daño, pues, a todos los que están en el alrededor. Así que el Lee Sin farmea muy rápido con Hidra Voraz y a la par puede llegar a pusear una línea de manera muy rápida. Pasiva única, Ender. Los ataques básicos infligen un 20% y un 60% del daño de ataque total como daño físico adicional a los enemigos que estén cerca del objetivo impactado. Cuando más cerca están los enemigos, más daño sufrirán. Y luego está la activa única creciente. Inflige entre un 60% y un 100% del daño de ataque total como daño físico a las unidades enemigos cercanas. Cuanto más cerca esté el enemigo, más daño sufrirán. Y tiene un 10% de enfriamiento. O sea, si esto es como otras ondas expansivas. Cuando da básicas haces ondas expansivas, pero cuando activas este objeto haces una onda expansiva más grande aún, ¿no? Que hace más daño. Vale, aquí viene la cosa. Hay mucha gente que se pilla a Tiamat aquí. Vale, porque después del machete hay mucha gente que se pilla a Tiamat porque le ayuda mucho mejor a farmear en jungla y es mucho más rápido y demás. Pero bueno, eso lo podéis ir probando. Vosotros probarlo y me decís qué tal. O incluso Hidra Voraz se suele pillar casi de primeras. Si crees que vas muy bien en la partida o que estás ayudando mucho, que revientas mucho y quieres farmear más rápido o estás jodiendo mucho al jungla enemigo o le estás robando muchas junglas y rápidamente y demás. Pues te aconsejo Hidra Voraz. Pero bueno, eso ya como vosotros veáis. Este es el orden correcto en el meta actual. Ya vosotros haced lo que veáis. Y me dejéis en los comentarios también qué opináis. Y luego están las botas estas que os he dicho. Por eso que corres mucho, estas botas están hechas para la reducción de aturdimiento. Vamos, tiene tenacidad, lo que os leí antes. Y luego este objeto se utiliza también. Yelmo adaptable. 350 de vida, que es mucho. 55 de resistencia mágica, que es mucho. 100% de regeneración de vida básica, que es bastante. Y más 10% de reducción de enfriamiento, lo cual está bastante bien. Y pasiva única. Recibir daño mágico de un hechizo o efecto reduce el daño mágico siguiente recibido de ese mismo hechizo o efecto un 20% durante 4 segundos. Esta habilidad es perfecta contra personajes como Leblanc. Sinceramente, viene fenomenal. Y Osi no está el rostro espiritual, que lo que hace es te da vida. Resistencia mágica, regeneración de vida básica, reducción de enfriamiento. Y encima de pasiva única aumenta un 30% toda la curación recibida. Y estos son los campeones que van mal contra el Isin y contra los que el Isin va bien. Y bueno, además chicos, ha sido un placer. Espero que os haya gustado mucho la guía. Espero que hayáis aprendido algo. Ya sabéis, como os dije al principio, agradezco de corazón los likes, los comentarios. Y después dejadme también en los comentarios qué campeones queréis que siga trayendo. Os dejo en la descripción mis redes sociales. Facebook, Instagram y Twitter. Por si me queréis seguir en alguna. Darle a la campanita de YouTube. Que lo agradezco de corazón. Así recibiréis notificaciones de cuando hago directo o subo una guía nueva o un gameplay. Deciros también que la campanita de YouTube últimamente no sé por qué no va muy bien. Que digamos. Así que por eso os diría más bien que me siguierais por las redes sociales. Porque al menos por Facebook sí aviso de cuando hago directo. Y por Twitter también. Aviso por esas dos redes sociales. Así que si me queréis seguir solo por eso aunque sea, pues ya sabéis, lo podéis hacer. Y por nada más que deciros. Espero que os haya gustado y hasta el siguiente.